Primer tono. Primer tono con abril, mayo y septiembre. ¿O cómo era eso? 3... ¿Diga? Buenas tardes. ¿Quiere un jamón contante y sonante? ¿Se ha equivocado el número? ¡No! ¡No nos hemos equivocado! ¡No nos hemos equivocado! Queríamos regalar un jamón. Tenía que contestar una frase, no lo ha hecho, pues lo ha perdido. Le mandamos un beso. ¿Cómo te llamas? Igual que tú. Eva. Bueno, somos Eva y Juan y medio. Estamos en directo aquí en la tarde y hemos llamado. Tenía que haber contestado por detrás y por delante si hubiese un jamón y una caña de lomo. Pero te mandamos un beso y gracias por participar. Buenas tardes. No se lo cree. Ha reventado de la alegría. Sí, se creería que era una broma. Bueno, pues nada. Entonces, ¿qué hacemos, Juan? ¿Con el jamón y la caña de lomo? ¿Qué hacemos? Yo me piro. No. Se queda para el lomo.